Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra entrevista más, en este caso estamos con Basilio. ¿Qué tal Basilio? Hola Rubén, ¿qué tal? Bien, bien, aquí andamos. Otra vez, creo que es la segunda vez que vienes al canal, pero bueno, tú y yo creo que ya hemos coincidido en otra ocasión, ¿no? Sí, sí, dos o tres veces hemos coincidido, sí, sí. Sí, ¿no? Hombre, tú no podías faltar a todas estas charlas que estoy haciendo, lo que precisamente, como he ido organizando las preguntas en las anteriores charlas, tenía mucho interés en ver qué me ibas a responder tú en la primera pregunta, que es cómo te politizas. ¿Cómo me politizo? Yo creo que la política es todo. O sea, a mí me hace gracia esta gente que dice, no, a mí la política no me interesa. Hostia, pues la política es todo, tío. La política es el precio del pan, es lo que vas a cobrar cuando te jubiles, es quien te va a atender cuando vayas al médico. O sea, vale, tú puedes pasar de la política, pero la política no va a pasar de ti. Está claro. A ver, yo en mi casa, mi padre siempre, cuando estaba currando, estaba en el sindicato, siempre fue un luchador, fue de los que estuvo en la dictadura haciendo asambleas y moviendo el cotarro. Y después, cuando vio que el sindicato no iba por donde quería él, pues se metió en el movimiento asociativo vecinal. De hecho, a día de hoy, con 83 años, sigue aquí en el barrio dando leña. Entonces, pues con ese ejemplo, ¿qué vas a hacer? De tal palo, tal astilla. Claro, y aparte, mis hermanas también, cuando era la época aquella de los sindicatos de estudiantes, la época gorda, de las movidas gordas, del cojo manteca y compañía. Entonces, claro, lo vas viendo en casa desde pequeño y, claro, cuando empiezas a trabajar, empiezas a ver injusticias, a ver cosas que no cuadran y dices, hostia, aquí hay que hacer algo. Y, bueno, pues te arrimas a un sindicato, te arrimas a un lado o a otro y vas intentando mejorar tu vida y la de la gente que tienes a tu alrededor. Lo de los vídeos que empiezas a grabarte en la cabina del camión es algo mucho más reciente, ¿no? En plan, ¿en qué momento dices, pues yo voy a empezar a hacer vídeos también? ¿Por qué no? No, a ver, lo de los vídeos, lo de los vídeos fue porque yo antes los publicaba en Facebook, los subía a algún grupo y tal, pero claro, Facebook a dos por tres, pues me mandaba al banquillo un mes. El Tito Mark me tiene mucho cariño y me mandaba un mes al banquillo. Entonces dije yo, bueno, un canal de YouTube y voy a probar, voy a probar y, bueno, si la gente lo ve, guay, y si no, por lo menos, mira, me desahogo porque yo esto no lo hago para vivir de esto, ¿entiendes? Pues no, yo no lo tengo monetizado ni nada, ni lo voy a tener nunca, lo hago más que nada porque es que si no acabo con una ulcera de estómago, tío. Si no acabo con una ulcera de estómago porque ves lo que está pasando alrededor y es que a mí me come por dentro, a mí me come lo que está pasando por dentro. Es que es indignante, te iba a preguntar, ¿no? Que tú no vives de esto y te iba a decir, ah, yo quería que te pagaba Pablo Iglesias. No, 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 por mucho que la gente, que alguna gente se empeñe, no, yo sigo viviendo de mi trabajo y viviré de mi trabajo mientras alguien me ponga un camión en las manos porque además es lo que me gusta hacer. Es lo que me gusta hacer y es, lo otro ya te digo, o sea, empezó así, como válvula de escape. Que la gente lo ve, guay, que la gente no lo ve, pues no pasa nada tampoco, lo voy a seguir haciendo porque, por eso, porque lo necesito como válvula de escape. O sea, yo no veo normal que un tío que cobra mil euros, que está puteado, pues que vote a los energúmenos de la derecha. No entiendo que un jubilado al que antes le subían un 0,25 y ahora le suben un 0,8, o sea, un 8%, que vote a la derecha. No lo veo normal. Y si yo puedo ayudar para que alguien recapacite, pues bien hecho. ¿Tú por qué crees que mucha gente no se involucra en política? Te lo digo yo porque yo con 20 años, a mí, la política ni fun y fa, lo que tú dices. No, no, yo no hacía política, la política me la hacían a mí en mi contra, ¿no? Pero es una pregunta que, aunque yo ahora sí que estoy politizado, es una pregunta que todavía no encuentro una respuesta. ¿Por qué hay gente que no se involucra, que no se mete, que no se interesa? ¿Por qué hay desafección? Hay gente que no se interesa, primero, porque hay muchos políticos a los que no les interesa que esa gente se politice. Eso es lo primero. Y después, hay mucha gente que es tan ignorante que se cree que no, los políticos son unos señores que están ahí, ellos que hagan lo que quieran, que yo voy a hacer mi vida a mi bola. No, tío, es que no puedes hacer tu vida a tu bola. No puedes. Aunque lo intentes, no puedes. Es como esta gente que te dice, no, yo no creo en esta democracia y tal, no sé qué, porque tal, y no voy a votar. Tío, te estás dando tu voto a la derecha, colega. No me cuentes milongas, no me cuentes milongas. No, porque hay otras formas de luchar que, desde el sofá, haciendo vídeos. No, tío, hay que ir a votar. Aunque sabemos que el sistema no es el ideal, pero es el que tenemos y hay que aprovechar los requisitos que tiene para cambiarlo. Y hay que ir a votar, aunque sea como una pinza en la nariz. Pero hay que ir a votar. Y le digo, hay mucha gente que no, que se piensa que ellos son, que viven en una isla. No, no vives en una isla. Todo lo que hay alrededor tuya es política. Todo. Lo que vas a cobrar, el colegio al que van a ir, tus hijos, todo es política. Y hay mucha gente que pasa, que no lo entiende. ¿Tú crees que el segundo bloque de las preguntas que he ido haciendo lleva un poco enfocado en los medios de comunicación? Y yo creo que podríamos enlazarlo a lo que estamos hablando ahora. ¿Crees que parte de la responsabilidad de que haya poca desafección política tiene que ver con estos medios tradicionales? Con programas como Ana Rosa, con fútbol, pan y circo, noticias que se cuentan desde... O que no se cuenten noticias, ¿no? De lo que se debería hablar, que no se cuente. El hecho de omitir cierta información, ¿crees que hay una correlación entre desafección política y medios de comunicación? Algún día tendremos que explicarles a nuestros nietos por qué permitimos tener una televisión con gente como Ana Rosa Quintana, como Ferreras, como Inda y como toda esa gente. Algún día tendremos que explicárselo y nos avergonzaremos bastante. Porque lo que está haciendo esta gente en los medios es vergonzoso. Y aparte, ya no sé esos que han por encima, cuando tú los coges en las patatas y le dices, oye, estás mintiendo, estás manipulando, estás tal, han por encima, se hacen los ofendidos. Y no, el ejército norcoreano que viene a por nosotros. No, estos son vos, estos... Vamos a ver, señora, que está usted mintiendo. O sea, el 14 de noviembre de este año, la señora Ana Rosa Quintana se tiró lo que dura su programa, metiéndole miedo a media España, con que iba a haber una huelga de camioneros terrorífica y que se iban a perder 600 millones de euros a la semana y no sé cuántas salvajadas más que dijo en ese programa, cuando cualquiera que estuviera encima de un camión sabía que la huelga no iba a durar nada y que no iba a ir a ningún lado. Y no pasa nada, y esa señora sigue ahí presentando el programa. El Ferrera es igual. O sea, un señor con Villarejo que ha tirado un partido político abajo, unos audios que son un escándalo, y no pasa nada. Y sale todas las mañanas o todos los mediodías en sus programas dando lecciones de moral y diciéndole a la gente lo que tiene que pensar. No se puede permitir eso. Es vergonzoso. Menos mal que, bueno, hay medios como el Puyo, como Spanish, como Contesto, como, es que no quiero dejarme a nadie, como círculo que están dando la batalla y la gente joven, por suerte, se está adaptando más a estos formatos que a la tele normal. Sí, yo también lo veo eso, ¿no? Como que, a pesar de que todavía tengan audiencia Ana Rosa, Ferreras, etc., ya las generaciones más jóvenes directamente no ven la televisión. Yo creo que por ahí podríamos entrar nosotros. Pero de todas formas creo que todavía es algo residual, ¿no? En plan, todavía estamos ahí empezando a... La mayoría de la información llega a través de esos programas, del telediario de Antena 3, de Vicente Vallés, del Al Rojo Vivo, de la Susana Griso y de toda esta gente. Pero bueno, hay que seguir dando la batalla porque, aparte, a ver, cada vez se les está pillando más y se les está viendo más el plumero. Y la gente, poco a poco, irán viendo los ojos porque no es que no les queda otra, no les queda otra. Porque eso, o sea, esta gente va por todos nosotros. O sea, unos días van a por los camioneros, otros días van a por los taxistas, otros días van a por los sanitarios, al final, cuando acaben con los sanitarios, irán a por la educación, a por los profesores. O sea, eso está claro. Y no sé que, no sé si es, bueno, Canal Red, que se supone que saldrá dentro de poco. Hablando de eso, ¿no? Que lo que has dicho sobre que Ferrera fue uno de los responsables de, entre tantos, ¿no? De tumbar a partidos políticos como Podemos. ¿Crees que parte... Que es que yo, es lo que he estado pensando en los últimos meses, ¿no? Que Podemos va cayendo en parte porque no tiene un escudo mediático que, al menos que lo defienda un poquito, ¿no? Fue como a pecho descubierto, ¿no? Ahí, Valle, Alarosa, Ferreras, el otro, el de la moto, Venezuela por todos lados. Y claro, normal, normal. Al final la gente entra dentro de ese marco de pensamiento. Claro, vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que viste a un político de Podemos en la televisión en una entrevista? ¡Buah! Claro, es que lo que hay que darse cuenta es que el partido, el partido que está cogobernando, ¿cuándo fue la última vez que un político de ese partido salió en una entrevista en televisión? ¿Qué es lo que le está pasando ahora a Vox con Federico y compañía, que están yendo a por ellos? Es lo mismo. O sea, a Podemos lo levantó para arriba a Ferreras porque en aquel momento le debía interesar y cuando le interesó le quitó el apoyo. Y a la extrema derecha le está pasando lo mismo porque esta gente al final, en realidad, lo que quieren es volver al bipartidismo. De PP, PSOE, PSOE y PP, porque al final todos sabemos que el PSOE solo en el gobierno hubiera hecho las mismas políticas económicas que el PP. Claro. Las mismas. A nivel social un poco más abierto, sí, pero a nivel económico las políticas sociales iban a ser las mismas. Entonces, a ver, Canal Red es una buena opción no solo para Podemos, es una buena opción para la izquierda de verdad de este país. Ahora, claro, habrá que ver cómo funciona, pero yo tengo bastantes esperanzas en que la cosa funcione bien. Y estaba viendo, bueno, en estos días hemos estado viendo cómo los supermercados han subido los precios, cómo las dos la gana. Se hacen todas las figuras de Roich y Mercadona porque acaparan el 25% del mercado. Y hay una izquierda medio tibia ahí que es que veías a Ferreras, tío, y uno dice, coño, me voy a morder la lengua, no voy a hablar, no voy a decir nada. Pero ves que se unen a ese piñateo en contra de Ione Belarra. Se pegaron por lo menos en total una media hora diciendo que, bueno, no hay que insultar a Juan Roich porque insulto, capitalista despiadado, ya me explicará alguien que si eso es un insulto o no, cuando lo que está haciendo es ser un capitalista despiadado, ¿no? Subo los precios en un contexto de crisis para yo inflarme los bolsillos. ¿Qué opinas de la gente que aparece en los programas de Ferreras? ¿Hay que ir? ¿No hay que ir? ¿Y si se va, hay que dar ese mensaje de no hay que insultar a los capitalistas? A ver, ¿hay que ir? Sí. Yo creo que sí que hay que ir. Ahora, lo que no puede ser es que a ti te condicione que para que te llamen más veces tú tengas que decir lo que Ferreras quiera, ¿no? Tienes que ir y decir lo tuyo. Punto. Si después te llama bien, si no te llama, mala suerte. Pero lo que no puede ser, como pasó con Antóni Maest, de Ferreras yo no hablo. No, tío, ¿no? Si vas, si vas, tienes que decirlo. Que después no te llamo. Pues no te llama mala suerte, amigo. Mala suerte porque comer tenemos que comer todos. Y aquí todos nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo. No solo los periodistas. Yo he tenido muchos problemas en mi trabajo. Tú a lo mejor si tienes que buscarte un trabajo en otro lado para completar lo que estás haciendo también te va a costar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí las medias tintas no me van. Yo sí, yo lo tengo muy claro. O sea, a mí me llama Ferreras mañana para sentarme en la mesa. Yo me siento. Pero le voy a decir lo que hay, que es un gloaquero y que es un sinvergüenza porque... Va a durar diez minutos, también te digo. Me da igual, pero me da igual. Es que me da igual. Si no, no voy. Si no, ¿cuál es mi labor? Que voy allí a dorar la píldora. No. Es que es así. Y en cuanto a lo de Mercadona, yo creo que es un error de estrategia. Lo digo sinceramente. Creo que se debería de hablar de los supermercados en general y no centralizarlo solo en él. Creo que se debería hablar en general porque es en general en todos los supermercados. Porque es en general en todos los supermercados. Y porque... No porque yo le tenga ningún aprecio al señor Roy. Si no, no lo digas. Es más, yo tengo prohibido terminantemente entrar en el Mercadona. ¿Tienes prohibido? Sí, sí. O sea, yo no entro en Mercadona por una sencilla razón. Porque durante muchos años la empresa de transportes que le hace el transporte a Mercadona, los choferes estaban obligados a cargar y a descargar. Y yo eso no lo admito. Y me da igual que se lo paguen. Que aparte les pagan muy bien. Es una de las mejores empresas de transporte. Pero me da igual. O sea, el chofer tiene que conducir y el carretillero descargar. No se puede hacer dos puestos de trabajo de una persona sola. Claro. Entonces, siempre desde el primer momento, yo nunca he entrado en Mercadona. Nunca. Y tengo uno a diez minutos de mi casa. Y nunca he entrado en el Mercadona. Por ese motivo. Pero considero que la izquierda debe descentrarse en todos los supermercados en general. Y no solo en él. Por una sencilla razón. Porque ya hay mucha gente diciendo, claro, solo atacan a Royce porque es español. Porque están en contra de todo lo español. ¿Entiendes? Entonces, también hay que tener un poco de estrategia. Y en cuanto a lo de las subidas de precios, una sinvergüencería lo que están haciendo. Porque vamos a ver. Si al agricultor y al ganadero se le sigue pagando una puta mierda, al transportista se le paga una mierda. ¿Qué razón tienen para subir los precios de esa manera? A mí me hizo gracia el otro día que decía uno, no. Porque es que el transporte ha subido. Mira. Tú ponle un porte de Vigo a Madrid. Cargado de leche. Y yo le voy a subir 500 euros. 500 euros. Te estoy hablando en subirle en el porte. Que es casi el doble de lo que se cobra. Y un camión de estos lleva 25.000 litros de leche. ¿A cuánto sale por cada cartón de leche el precio del porte? A 0,02. ¿Eso justifica subidas de 30 y de 40 céntimos? ¿Eso justifica que la barra de pan haya subido casi 60 céntimos en menos de un año? Se están haciendo de oro. De oro. El Mercadona, el Carrefour, el Eroski. Se están haciendo de oro a cuenta nuestra. ¿Tú crees que un supermercado público podría ayudar a estabilizar un poco esta situación? A ver, yo siempre he sido partidario de las cooperativas. Pero para todo. Para todo. Para las fábricas de coches. Para todo lo que necesita la sociedad. Trabajar con cooperativas. Y por supuesto para los supermercados. Yo recuerdo que mi padre trabajó en la Renfe toda la vida. Y las compras hacían el economato de la Renfe. Y la diferencia de precio era abismal. O sea, cuando se quitaron los economatos de Renfe y hubo que empezar a ir al campo. Hostia. Se notó de carajo. Pero en mi casa éramos seis. Más mis dos abuelos éramos ocho. O sea, la tela. Es que incluso a nivel de transporte, ¿no? Saldría toda la cadena mucho más económica. Es lo que escribían el otro día, creo que fue Iglesia. Y le respondió también en un artículo del Salto. Le respondieron pues estas cooperativas, estas iniciativas. Hasta para las viviendas, Rubén. Hasta para las viviendas. Mira, mi hermana la mediana, hace muchos años en Vigo solo ha habido dos cooperativas. No hubo más. ¿Por qué? Porque no le interesa a todos los intermediarios y a todos los vividores que hay viviendo a cuenta de nuestro sudor. Bueno. Cuando mi hermana acabó de pagar el piso, que le costó 12 millones de aquella, de pesetas, ya le daban 40 por él del pedazo pisazo. ¿Por qué? Porque no había intermediarios. Porque todo lo habían gestionado ellos. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Que eso no le interesa a la panda de vividores de la clase dirigente. A la panda, porque hay un montón de gente que su trabajo es, compro esto por 10 y lo vendo por 20. Usted no lo produce. O sea, ¿usted qué me está contando a mí? Eso es igual que cuando dice, no, vamos a traer inversión. No. Traer inversión no es traer a un millonario. Traer inversión es traer a un tío que te monta una fábrica y que te pone a trabajar a mil tíos. Pero traer a un millonario o a un especulador, eso no es atraer inversión. ¿Entiendes? O sea, eso es atraer dinero, sí, pero dinero que está ahí muerto, que es de ellos. No es para repartir, no se reparte la riqueza. O sea, a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que se meten con los ricos porque los ricos crean trabajo y no sé qué, no sé cuánto. Crean riqueza, crean riqueza. No, no, es una cosa, una cosa es un rico. El tío dice, no, no, voy a montar una fábrica aquí, voy a dar empleo a 500 personas, tal. Ese sí crea riqueza. Ese sí puede que crea riqueza. Pero el rico, no, no, yo compro esto por 10 y lo vendo por 20. ¿Qué riqueza estás creando? Los 10 que te metes tú en el bolsillo, esa es la riqueza que estás creando tú. Y de eso en nuestra sociedad hay muchísimo para todo. O sea, en el transporte, por ejemplo, de sumos, hay brokers. Brokers, si vas a mitad de viaje, vas, por ejemplo, te sales de cargado, vas para Bélgica y a mitad de camino te llaman y te dicen, no, no, descargan Francia que me lo pagan a más. Y te cambian el viaje y te vas a Francia a descargar porque se lo pagan a más. O sea, y están especulando con la alimentación, están especulando con la vivienda, así que no, es que yo tengo, yo tengo 100 pisos. Es que no puede ser, no puede ser. Es que una sociedad justa no puede permitir eso. Claro, o sea, y si no, pues tienen que crujirlos a impuestos. Pero crujirlos, porque usted no está produciendo nada. Usted lo que está es especulando con un bien que le hace falta a la gente. ¿Cómo cojones puede haber desahucios en un país con tres millones de pisos vacíos? Joder. ¿Cómo cojones puedes echar a una familia con sus hijos a la calle, habiendo tres millones de pisos vacíos en este país? No puedes permitir eso. En una sociedad sana no se debería permitir. Es que después, como para no insultar a esta gente, ¿sabes? Muchas veces, dice, es que yo creo que muchas veces la gente que se mete en la política parlamentaria, muchos de los que se llaman de izquierda, no han sufrido los engranajes del sistema. No saben lo que es estar en la cadena debajo, ¿no? Sufrir que estás en precario, que te paguen mal, que te roben peonadas, que no lleguen a fin de mes, que tengas un frigorífico medio vacío. Entonces, en la teoría, sí llegan, pero cuando llegan ahí se les olvida, ¿sabes? No puede ser que una pareja que están trabajando los dos tenga que llegar a fin de mes a asfixiar, sin poder ir a comer al cine un día, sin poder ir a comer un día afuera. No puede ser, joder. Y eso, ¿por qué es? Porque han especulado de tal manera, ya te digo, o sea, hay un montón de parásitos en esta sociedad. A mí me hace gracia, no. Las paguitas, las paguitas, las paguitas, las vuestras. Las paguitas, las vuestras, ya ves. Las paguitas, las vuestras, que os lo estáis llevando calentito, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenéis contactos en un sitio y en el otro. Y la única forma de acabar con eso es el cooperativismo. Es la única forma. A mí me hace gracia esta gente que, por ejemplo, los de plataforma. Mira, si toda la energía que estos de plataforma gastan en hacer huelgas de transporte o en intentar hacerlas, las cogieran. En España hay 28.000 autónomos de un solo camión. ¿Usted cree que hay una empresa en Europa que pueda competir con ellos? Si se unieran todos. Se unen todos y dicen, no, no, a Resol, Resol, ¿me vas a poner el litro de combustible? A tanto y si no me voy a hacerse. Las casas de recambios, igual. No, no, a mí tal. Los talleres, igual. Pero no. No, no, el gobierno que me lo solucione es que la culpa es de... No, no, tío, no. No. Pelea tú, ¿no? Pelear vosotros. Juntaros, pero para pelear en lo que tenéis que pelear. Pelear en lo que tenéis que pelear. Hablar con las casas, con las marcas de camiones para que os abaraten los precios. Hablar con los talleres para que os abaraten los precios. Porque aquí a un taller le vas, no, yo traigo un camión. Pero si le dices, te voy a traer 28.000, cambia el tema, cambia mucho el tema. ¿Entiendes? Pero no sé, o no abrimos los ojos o nos pensamos que haciendo la guerra por nosotros, por libre, que vamos a llegar a algún lado y nos están cayendo hostias por todos lados. Eso es imposible. Yo siempre he dicho que tiene que haber una lucha sindical, una lucha a nivel parlamentario. Tiene que haber un frente, pero no un frente solo a nivel institucional o partidista, sino social también, ¿no? Se tiene que pelear en la calle, hay que ir a las manifestaciones, hay que apoyar también a medios de comunicación para que esa lucha llegue más lejos, ¿no? Tiene que haber una unión de todos estos sectores, si no es que estamos perdidos. Claro, pero es que ellos mismos, entre los periodistas y los políticos, han peleado para cargarse el asociacionismo. Yo no sé si te acuerdas. Claro. Si te acuerdas en los 80 lo que eran las asociaciones de vecinos. En Madrid, en el pozo del tío Raimundo, aquí en el barrio de Teix, que era un barrio que estaba siempre en la puta calle protestando por todo, joder. Aquí conseguimos que se echaran los depósitos de combustible de la cancha que estaban en mitad del barrio y conseguimos echarlos del barrio. Se consiguió que la playa militar fuera de los vecinos. O sea, entiendes, pero ¿qué pasa? Que parece que eso no interesa. Eso no interesa fomentar el asociacionismo entre la gente. Interesa eso, pues que la gente vaya, se crea que va a hacer algo con sí, luchando por sí solo y así no vamos a ningún lado. Así no vamos a ningún lado. Bueno, y hablando de elecciones, ¿cómo ves esto de sumar Podemos? En general, ¿qué opinas de las próximas elecciones? Hombre, yo creo que la elección la debieron de aprender después de lo de Andalucía. A estas alturas que haya gente con la historia de no, porque estos son madalenos, no, porque el otro no sé qué, no, porque si no pone Podemos en la papeleta yo no voto, no. A ver si nos enteramos de una vez. O sea, como no vayamos unidos a las generales, tenemos gobierno de PP. No sé si de PP PSOE o de PP y VOS, pero tenemos gobierno de PP. O sea, que se dejen de tonterías, y a mí lo que me está preocupando bastante es lo que se está tardando en hacer eso. Porque no puedes montar el partido o la coalición una semana antes de las elecciones. O sea, las cosas hay que hacerlas con tiempo. Es más, debería de hacerse ya para las municipales. Yolanda dice que hay un proceso de escucha. Sí, pero es que, vamos a ver, pero es que el proceso de escucha ya llega. Hay que ponerse a trabajar. El proceso de escucha ya llega. Yo creo que hay que ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar en un programa y en una candidatura conjunta de toda la izquierda. Porque si no, es que es lo que nos va a tocar. Y yo te digo, si de mí dependiera, si de mí dependiera, me llevo a los líderes de los partidos de izquierdas a una casa rural, cierro la puerta, no les doy ni comida. Y como se hacía con la elección del Papa aquí, hasta que salga la fumata blanca, no salís aquí. No, no, porque es que nos jugamos muchísimo. Nos jugamos muchísimo. Porque como esta gente entre, tela, tela, tela. Yo no sé, yo creo que va a haber entendimiento. Lo que, no sé, veo que a veces uno también, yo qué sé, yo soy el primero que alguna vez que otra, pues escribo algún tuit medio mosqueado por esto, por lo otro. Eso no creo que nos pasa a todos, Rubén. O sea, es que hay veces que dices tú, joder. Es que no, espabilar, abrir los ojos de una puta, a ver. Y aparte muchos son gente de calle, o sea, son gente que saben lo que ha pasado. Y saben lo que nos jugamos. Pues coño, poneros las pilas. ¿Tú crees que Vox ha tocado techo o qué? Yo creo que sí. Es más, no es que creo que haya tocado techo. Es que creo que le van a sacar el suelo debajo de los pies, como los dibujos animados. Sí, sí, no, no, te lo digo en serio. O sea, lo que te comentaba antes. O sea, qué casualidad. De repente, en dos semanas, Federico y Ana Rosa, hostias a mano abiertas con la gente de Vox. Qué casualidad. Qué casualidad. Yo me da que Vox fue un partido que en un momento dado le interesó a la derecha que estuviera ahí. Y ahora les van a quitar el suelo y se van a dar una hostia como un mundo. Porque ya se la dieron en Andalucía, por mucho que ellos digan que no. Porque ellos pensaban que iban a ganar. De hecho, ella en el debate ya de vicepresidenta, ya lo dijo bien claro. Y ya vimos cómo acabó. Y creo que a nivel del resto de España, creo que van a pegar un buen bajón. Un buen bajón porque aparte de donde están gobernando, lo que están haciendo son aberraciones. Porque lo que están haciendo en Castilla y León es de vergüenza. Qué desastre, tío. Lo que están haciendo en Castilla y León es de vergüenza. Es un esperpente. Sí, sí, porque aparte de eso, o sea, lo que pasó este verano con los incendios es un puto escándalo. Es un puto escándalo. Y la gente lo ve, joder. La gente no es tonta. La gente la puede engañar una vez, pero una vez que ven lo que hay, lo veo complicado. Yo creo que Vos tocó techo ya y se va a dar una buena opción en las siguientes elecciones. Lo que sí veo es que en muchas encuestas el PP se recupera bastante, recupera bastantes escaños. Y yo la pregunta que me hago, que no me deja dormir, es... ¿Cómo es posible que Feijó, amigo de narcotraficante, el partido político más corrupto que tenemos ahora mismo en el Parlamento, que es el Partido Popular con 587 casos de corrupción, que sepamos, un partido que salió de la anterior crisis recortándonos los brazos, los dedos, todo. Todo lo que hubiera que recortar se recortó. ¿Cómo es posible que se recupere, tío? A ver, lo de que el Partido Popular, las encuestas, ¿son de quién las paga? Sí, he visto de público, diario público, ojo. Las encuestas son de quién las paga. Y yo, te digo, yo, o una de dos, o nos están echando algo en el agua, yo no entiendo lo que está pasando con el PP. O sea, cuando fue de Rajoy, nos dejó con una deuda de un billón doscientos, de un billón doscientos, de un billón de euros. Recortando todo. Feijó, el gestor, el gestor de Feijó, triplicó la deuda en Galicia. La triplicó. O sea, los casos de corrupción, lo que está haciendo Ayuso en Madrid. Lo que están haciendo con la sanidad. Yo, sinceramente, yo no me creo esas encuestas. No me las creo. No me las creo. A ver, el PP siempre tiene su nicho de votantes, eso está claro. Porque hay a gente que le va muy bien cuando el PP gobierna. Y después hay los típicos analfabetos, pues que votan. No, que, como dicen aquí en Galicia, no, que, mi papá votaba el PP, votó el PP. Bueno, pues vale, pues vale. El otro día, me acuerdo que estaba viendo un TikTok de un TikTok de un par de chavales de aquí de Galicia. Y decían, joder, es una pena que no se pregunte, que no se presente Fraga Eurovisión, porque Fraga ganaba todo. Es así. Además, después de cómo ha dejado Feijóo Galicia, ¿no? No, no, o sea, esto lo ha dejado, lo ha dejado, pero vamos, o sea, un erial, un erial. O sea, ¿tú crees que es normal que en Galicia haya dos plantas de aluminio, eh? Dos plantas de aluminio, una en Coruña y otra en San Cibrao, y que se estén trayendo barcos de aluminio de fuera? Está el puerto de Vigo, que no tienes donde aparcar un puto remolque porque está todo lleno de aluminio. Que vienen los barcos. O sea, ¿tú crees que es normal esto? Cuando tienes aquí dos plantas. Dos plantas, ¿y por qué no pueden trabajar? ¿Por qué no hay una tarifa eléctrica gallega? Porque el señor Feijóo se negó a hacerlo. Cuando resulta que en Galicia, la electricidad le sobra porque exportamos electricidad afuera. Y cuando se presentó a las elecciones, prometió que iba a solucionar ese problema. Se ha marchado y no ha solucionado nada. Lo de lo que comentaba el otro día en un vídeo mío de lo de Alberto Garzón, de que era un hospital público de gestión privada. Cuando se hizo el hospital aquí en Vigo, cuando lo hizo la asunta, se le dijo, este hospital es privado. No, 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 el hospital es público pero la gestión es privada. ¿Qué me estás contando, colega? ¿Qué me estás contando? O sea, en Vigo teníamos un hospital público y se suponía que el nuevo era otro hospital más. No, no, pues al final resulta que el viejo lo desmantelaron y solo queda el nuevo que es de gestión privada. Cojonudo. A ver si espabila la gente, tío. Bueno, Basilio, ya se nos va acabando el tiempo. Cada vez que hablo contigo es una maravilla, tío. A ver si nos conocemos hunditas en persona. Y nada, espero que volvamos, que vuelvas prontito al canal, que sea más habitual. Cuando quieras, cuando quieras, Rubén. Sabes que estoy a tu disposición, no hay problema ninguno, tío. Y eso, a ver si algún día coincidimos, coincidimos, como se dice, como decimos los camioneros, coincidimos en vertical. A ver. Venga, Basilio, un abrazo. Venga, cuídate tú. Venga, adiós. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. Venga, Gracias por ver el video.